Canción Parindé o Indio Gualcince, canción folclórica de Honduras que se toca y se canta a ritmo de psique, así. A tripanaque, a pipir y tonga, a pipir y lloro, a pipir y tonga, a pipir y lloro. Yo soy el indio o el cince, que vengo de tierra fría, con mi carcasteña en lombro, con muchas cositas dentro. También yo traigo a mi negra, a pasearlo a la fiesta, y compro un medio de atole, al uso del español. Parinde, titirigui, parinde, trimanake, toma que atuche la cuadrine, titirigui, trimanake. A pipirindonga, a pipirindonga, a pipirindonga, a pipirindonga. ¡Plu, plu, 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 plu. Mañana que yo me vaya, el cacaste de Karen, y las cositas de gargoy, me grita o loros a té. Parindé, titirigüí, parindé, trimanaquem Toma, kiotuchi, la cuadrine, titirigüí, trimanaquem Apipiridonga, apipiriyoro, apipiridonga, apipiriyoro Blu, 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 bl Gracias.